Hola, soy Bea, artista museo de plástica. Trabajo en centros de Sevilla y de Cádiz. En este vídeo quiero proponerte que sigamos trabajando con las emociones. En esta ocasión te invito a que trabajemos el miedo. Para trabajar el miedo te propongo hacer un monstruo de papel maché como este que yo tengo aquí. Es una marioneta de hilo o un títere. Esta marioneta fue fruto de una tarde de entretenimiento con mis sobrinas, cuando tenía 6 o 7 años. O sea que es apta para todas las edades. En ese momento les propuse hacer un monstruo para que no tuvieran la presión de la simetría de una cara. Un monstruo puede tener las orejas donde quiera, los ojos, la nariz y la boca. La apariencia de monstruo se le ocurrió a toda ella. Esos ojos altones, esta barba, estos pelos. Y lo que a mí me hizo más gracia, que está asustado de sí mismo. Porque se ha mirado a un espejo y se ha asustado. Y luego además le añadió un último detalle, que es esta naricita roja, porque resulta que estaba resfriado. Y por eso tiene un pañuelito aquí. En ese momento estábamos disfrutando del sentido lúdico de la plástica. Pero, si te lo quieres llevar a lo emocional, piensa en un miedo concreto que tengas y transfórmalo en tu monstruo. Piensa qué habilidades tiene para asustarte y reflejalas en su cara. ¿Cuántos ojos va a tener? ¿Tiene cuernos? ¿Tiene nariz o tiene hocico? ¿Cómo es su boca? ¿Tiene orejas? Ponle un nombre. A veces, cuando nombramos las cosas, se nos viene a la mente su apariencia. Al final de este proceso, habrás conocido mejor a tu monstruo. Conocer a nuestros monstruos nos ayuda a gestionar mejor nuestros miedos. Para la pasta de papel necesitas papel higiénico, papel de periódico o cualquier papel de borrador. Cuanto más fino sea el papel, más fina será la pasta. También necesitas cola para papel pintado o, como también se le conoce, cola celulósica y agua. Corta el papel en trozos y ponlo a remojar. Si quieres acelerar el proceso, hiervelo durante 5 o 10 minutos. Luego, tritura con la batidora. Ahora necesitas un recipiente, un escurridor y un trapo. Coloca el trapo en el escurridor y el escurridor en el recipiente, como se ven en las fotos. Vuelca el papel ya triturado sobre el trapo y déjalo escurrir. Quítale el exceso de agua exprimiendo el trapo, como se ve en la foto. Extiende el papel escurrido y añádele la cola de papel. Cola y el papel amasando la pasta como cualquier otra masa de cocina. Tiene que tener esta consistencia. Si te fijas, esta masa tiene más cola que esta que está aquí. Y debe de quedar así. Que tú la veas una masa homogénea. Que cuando la aprietes se te vaya entre los dedos. Esa es la consistencia buena. Si no sale así, toda junta, es que necesita más cola. Para modelar la cabeza necesitas un globo, un palo y arena o similar. Y como materiales auxiliares, un embudo y una botella. Aunque para el trabajo que te propongo no es necesario porque puedes modelar con los dedos. Si te quiero enseñar estos palillos, que para los detalles pequeños están muy bien. Estos palillos son de madera. También los hay de plástico. Si no tienes palillos, te puede valer un palito de naranjo que se venden en las cosas de manicura. Se llaman así, palitos de naranjo. Que tienen esta terminación por un borde. Y esa terminación por la otra. Y te puede valer como palillo para hacer detalles. También puedes ir al cajón de los cubiertos. Y fijarte en las cucharillas. La cabeza de la cucharilla te puede valer este volumen así. Te puede valer para los volúmenes redondeados. El cabo también te puede valer para hacer detalles. Aquí tienes una con el cabo más cuadrado. Y otra con el cabo más redondeado. Para el soporte base de la cabeza, rellena el globo con arena ayudándote del embudo. Y colócalo en el palo como se ve en la foto. Coloca el palo en la botella para que te sea cómodo trabajar en la marioneta. Puedes rellenarla de agua o arena para darle más estabilidad. Cubre el globo con la pasta de papel y empieza a modelar la cara con los dedos o con los palillos. No te olvides del cuello de la marioneta y procura que te quede sobre el globo. Si se rompe el globo, puedes cubrir el palo con film. Déjala secar al aire en un sitio donde no molesten. El secado dura unos días. El número exacto depende de la época del año en que nos encontremos. Cuando la cabeza esté totalmente seca por fuera, separa el globo del palo. Retira la arena del globo y sácalo con cuidado. Deja secar la cabeza por dentro. Cuando todo esté seco, pásale un papel de lija suavemente. Después dale una capa de pintura blanca antes de darle el color definitivo. Cuando la capa blanca esté seca, ya puedes pintarla como quieras. Puedes usar témperas o pintura acrílica. La cabeza queda hueca por dentro y este es el agujero por donde pasará el hilo. Esta es una marioneta de un monstruo cantante de ópera que se quedó sin montar. Y ahora le ha llegado su hora. En el próximo vídeo te enseñaré cómo hacer el cuerpo y el montaje final. ¡Gracias!